TUSTEPECVIP.COM Presenta Ok amigos de TUSTEPECVIP.COM Pues ahora estamos en un lugar ya muy conocido por todos ustedes Que es Mr. Vir Y se presentó en esta noche una actriz comediante Bueno, que podemos más esperar de la sensual Marilyn Dupré Que tal el recebimiento de la gente aquí en TUSTEPECVIP Oaxaca Aquí en Mr. Vir en esta noche Pues mira, soy muy contenta porque esta carrera me ha permitido tener Muchísimos amigos, mucha gente que he conocido y me ha tratado de maravilla Yo ni con todo lo que hago en el espectáculo Tengo como pagarles a toda la gente de TUSTEPEC, sus aplausos, sus cariños Yo dije mira, ahora que llovía, Dios mío, no va a llegar la gente Mira, los tres días estuvieron excelentes Le agradezco a la gente de TUSTEPEC los tres días que me regalaron Las noches maravillosas que he pasado aquí Algo que nos puedas comentar ahora sí, para toda la gente que nos ve Y también que va a ver un poquito de lo que es su espectáculo ¿Qué más, qué más, qué más trae ahora sí que el show de Marilyn Dupré? Mira, lo primero que el objetivo de este espectáculo es traerles mucha diversión Tratar de olvidarnos un poquito de todos los problemas que tenemos Claro, utilizando todos los recursos de lo que nos puede pasar en una pareja, en un matrimonio Pero al final dejarles un gran mensaje como es la dueña de la noche Decirles a la gente que no todas las cosas que ven donde quiera se pueden repetir Porque estamos como los alcohólicos con un día de vida Tratando de llevar nosotros un mensaje Para poderles decir que si tienes a alguien a quien tú quieras mucho No se te olvide decirle te quiero Porque no hay otra vida, solo esta Bueno, y para la gente que quiera saber más sobre su espectáculo, su show ¿En dónde la podemos contratar y contactar más que nada? Mira, en Facebook me encuentran como Marilyn Dupré Así van a encontrar ustedes todo en mi registro de Marilyn Dupré En YouTube van a encontrar como la dama del espectáculo o Marilyn Dupré Oficial Así nos pueden encontrar Y por supuesto ahora en VIP de Tuxtepec Ahí van a poder encontrar todos los videos de todas las invitaciones Todo el show completo de Pimpinela La comedia y todo el relajo que traemos para ustedes Ok, ¿algún número telefónico donde se puedan contactar? Claro, los teléfonos donde nos pueden contratar es 99-31-43-6840 El número de Cancún es 99-88-10-4781 Y uno más es el 99-31-19-98-72 Son los teléfonos donde nos pueden localizar Bueno, y ya para despedirnos, Orsi A la gente que nos ve a través de este medio de comunicación ¿Algún mensaje para todas las mujeres de este hermoso lugar? Chicas, por favor, no se dejen, dijera Jorge Garralda, por favor Así que, por favor, chicas, todas sean chicas lindas Traten de llevar sus matrimonios Todos son muy difíciles, eh Todo el mundo tenemos problemas Pero todos tenemos que superarlos y seguir adelante Y si hay hijos de por medio, pues yo deseo de corazón Que a toda mi gente de Tuxtepec me los bendiga Dios Y gracias por su cariño, por sus aplausos Y por estas tres noches que me regalaron excelentes Dios los bendiga Nos vemos en VIP de Tuxtepec